¿Qué oye, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traemos a un invitado muy especial, pionero. Yo creo que la primera estrella grande de YouTube México, Gabriel Montiel, güey, Artumorra, ¿cómo andas? Bien, bien. Buena presentación. Nah, pero no creo eso, ¿eh? Pero bueno. Digo, sé que no fuiste el primero, pero sí creo que fuiste el primero que trascendió la esfera de YouTube, güey. Pues sí, puede ser, sí. Eso sí. Sí, güey, digo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Bien bonito tu departamento, güey. Bien, es muy rentado, pero... Ah, perdón. No, pues buen gusto. ¿Te gusta la decoración, güey? Sí, sí, sí. Sí, la neta es coger el Airbnb si te lleva un toque, güey. No, pues gracias por quedarle, güey. La neta, llevábamos rato cocinando este capítulo. Te vi en Monterrey hace rato, güey, en una presentación de algo de Guiñac, me acuerdo. Sí. Que te vi ahí de entrada y salida que andabas como, fuiste solo ese pedo, ¿no? Fui con un amigo y sí, ya estaba como yéndome y creo que tú estabas llegando. Sí. Y nos topamos en la bar y fue que... Sí, sí, sí. Sí, tiene como... Pues antes de la pandemia, porque todavía se hacían eventos. Sí, fue un poco antes de la pandemia ese pedo. Y era de una marca que con la que colaboras, colaborabas o... Colaboraba. Ya. Sí, sí, sí. Y ya, y se murió. Se terminan los contratos, se acaban. Sí, es que la neta, creo que dijeron o Guiñac o tú, ¿no? Entonces dije, güey, si no me van a poner la atención... Ah, no, güey. No, era cierto. No, ni de pedo. Fuiste a conocer al siguiente, güey. Sí, sí, sí. Y le dije, güey, pues te dejo la chamba. No, ya, ya fue, ya fue, ya fue eso. Y güey, era una marca deportiva que pues estás ahorita... Es como que se te asocia mucho siempre por la parte deportiva. Sí. Obviamente jugaste fútbol, tuviste tu etapa en murciélagos. Jugaste tres minutos, ¿no? Sí, tres y medio, güey. O sea, tampoco tan poquito, güey. Pero desde antes ya jugabas fútbol, estuviste en indios, ¿no? Un rato de morro. Sí, estuve ahí un ratitito. Estuve como prueba entrenando y pues ya no se me dio. Cuando estaba en Indios de Juárez, que es un equipo que ya desapareció, yo tenía 17, 18 años. El otro más chico del que yo tenía 23. Entonces fue una buena etapa. Me hubiera gustado quedarme, pero pues ni modo, no se dio. Pero ahí todavía no hacía YouTube. Sí. Tenías 17 años. Tu familia, tienes familia de Juárez también, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, te fuiste ahí, te quedaste ya con familiares y... Yo viví en Juárez, yo viví cuatro años en Juárez. Ya. De sexto de primaria, como tercero de secundaria. Y me regresé para jugar fútbol acá en la Ciudad de México y ya después fui un ratitito a Juárez porque allá estaba mi mamá. Ya. Mi mamá, mis tíos, toda la familia de mi mamá. O sea, la mitad está en Chihuahua y la mitad en Juárez. Y cuando estuviste en Juárez, ¿quién era el... Estaba el Maleno o... Estaba el Maleno. Sí, era el Maleno. Maleno. Que el Maleno, para la gente que no sepa, es un futbolista que empezó como a los 28, ¿no? O sea... O no, güey. No, es que su historia, que la mitad de las historias de Juárez, al menos cuando yo estaba, era como... No, este güey era cholo y se hizo padre. Este güey era cholo y se hizo futbolista. Güey, ese gato estaría bien quebrón por un podcast. O sea, siento que... Sí. Es una historia... Normalmente los clips del podcast que más pegan son ese tipo de historias. Claro, claro. Y, bueno, ¿estaba el Maleno? Estaba el Maleno, estaba Edwin Santibáñez, Casartelli... Ah, Casartelli. Estaba... ¿Quién más estaba? Estaba Tomás Campos, creo. ¿Sí? O... Se o Melvin Brown. Se escucha muy feo, pero no me acuerdo cuál de los dos. ¿Cuál de los dos? Sí, sí, sí. Pues se parecen los ratos. Exacto, por eso. Del Tomás Campos no me acuerdo, Melvin Brown sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Era Tomás, era Tomás, era Tomás, era Tomás. Me acuerdo bien, cabrón, porque tú tuviste, me imagino, las bimbo cards. Sí, claro. La de Melvin Brown era una de las que te salía un chingo de veces. Yo tenía repetido como ocho veces, me acuerdo de Melvin Brown. Y hasta me da coraje, güey. Porque habría sido el pinche fan de que otra vez Melvin Brown. Otra vez. No, así estaban esos güeyes y era... Pues era un equipazo, porque al final... Yo estaba en ascenso cuando era Liga M... Cuando era Liga la primera A. Y en ese mismo torneo, yo ya no pude estar al final, pero quedaron campeones y ascendieron. En ese torneo quedaron campeones... Y ascendieron. Y ascendieron allá, que duraron como dos años, ¿no? Tres años. Exactamente. Oye, y bueno, te vas, esta etapa Ciudad Juárez, estabas como en prepa. Digo, ¿cómo te trataron ahí? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Por qué te regresaste? ¿Te dijeron que no, güey? No, no, no. Ah, bueno, cuando me fui a Ciudad Juárez, ¿en qué etapa? ¿Cuando estaba en primaria o secundaria o cuando fui allá a Indios? ¿Cuando fuiste a Indios? No, fui a Indios a jugar, güey. O sea, yo jamás dejé como la escuela. O sea, es muy común en el fútbol que muchos dejen la escuela. No porque la gente sea ignorante y digan, ay, güey, hay un chingo de dinero acá. No, no, no. Sino porque es... Imagínate que tú estás en Monterrey y de pronto te hablan de Zitácuaro, güey, ¿no? Güey, vente a jugar en un equipo mejor. Entonces, sí hay quien dice, a ver, deja consigo una escuela en Zitácuaro. Yo, en mi caso, yo estaba ya en la universidad. Yo entré a los 17 a la universidad y ya había cursado un cuatrimestre y el siguiente cuatrimestre lo perdí porque me fui a probar allá. Perdí ese y creo que el siguiente... No, el siguiente entré tarde, pero sí entré. Ya. ¿Pero qué? O sea, ¿cómo se acaba la etapa? Te dicen de que no, no. Me dicen que no, me dicen que no. O sea, me dicen que no, que no tengo el nivel o el físico o las dos. Y me explota la cabeza, güey. Digo, ya, güey, ¿para qué le sigo acá? O sea, yo dejé de jugar fútbol no porque me lesioné, sino porque dije, ya, güey, ya. Ya me cansé de ir al Cruz Azul, de ir a la América, de ir a Pumas. Y aparte, lo peor, lo que me explotaba más, güey, era que estaba. O sea, si era tan malo, pues, güey, bye. Sí. Pero sí, entraba y me corrían, entraba y me corrían. Eso es, en resumen, muchos futbolistas así son. Entras y te corren, o entras y tienes una mejor oportunidad. Y ya al final es como, está cansadísimo. Está cansadísimo. Sí, me imagino. Sí. Aparte de ser el estrés de depender de lo que te va a acabar diciendo alguien más. Claro. ¿Y los ambientes son tóxicos ahí o no, güey? Sí, son tóxicos. Sí, porque, o sea, no es como, en YouTube, si fuera YouTube, imagínate que yo hago todo para cerrarte tu canal, güey, ¿no? O sea, en un entrenamiento te pueden romper a propósito, ¿no? Y a lo mejor un masajista, masajándote, mocos, te chinga. Mamá, o sea, si supiste casos así de masajistas. Sí, sí, sí. Yo me imagino en los entrenamientos, tú que jugabas, eras delantero, contención. Yo era contención. Ya, entonces sí, en los entrenamientos, pues era, es que sí, como dices, es un pastel finito por el que personas están compitiendo. En YouTube es un poco diferente, pues porque hay, en teoría, muy público infinito. Y deja tú eso, o sea, a lo mejor es bueno y el güey, o sea, un güey es muy bueno, está chavito, este, pero te cae mal, entonces llegan y lo rompen y ese güey, estás loco, al equipo le beneficia que ese güey sea bueno, ¿no? Pero a ti te cae mal, entonces lo rompes. No, qué mamá, y pues es saber cuántos casos de vatos que pudieron haber sido grandes futbolistas se tronen así, güey. Sí. Total, te regresas de Ciudad Juárez de Ciudad de México, este, entras a la universidad, regresas a la universidad, estudiaste comunicación, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Este, ¿cómo fue el involucramiento en redes? Tu hermano ya estaba metido en temas de tele, ¿no? Sí, él estaba en tele. Me contaba que el güey, que tú le ayudabas al principio a grabar como sus videos, ahí te empezaste a empapar de ese mundo. Sí, 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 yo era 100% fútbol y hacerle al chistoso, o sea, nunca dije, ay, los medios de comunicación, a mí nunca me llamaron la atención los medios de comunicación, pero yo, mi mamá es socióloga, mi papá es abogado y mi hermano era periodista, pues al final con quien más convivía y si combinas esto que te estoy diciendo de fútbol con echar desmadre y ser chistosito, pues la que más me llamaba la atención era ser abogado, era ser periodista, ¿no? Periodista. Y pues estaba la carrera de ciencias de la comunicación y pues hay muchos, muchos casos de gente que jugaba a fútbol y dices, güey, pues qué, pues hay para narrar partidos, para analizar, para estar en la tele, ¿sabes? Entonces como que por ahí fue y empecé a ver el mundo de YouTube que eran personas que en su gran mayoría eran chavillos de mi edad, ¿no? Unos 16, 20, 21 años que les gustaba hacerse chistosos, ¿no? Y de ahí soy. Entonces empecé en la universidad y lo primero que empecé a hacer eran cortometrajes, según, ya sabes, el güey que empieza en comunicación y, ay, voy a hacer cine, ¿no? Y ya los hacía, que eran como chistosos, según nosotros, malísimos, pero pues de ahí empezamos a aprender a grabar el güero y yo. Y ahí le ayudaba en algunas cosas a mi hermano. Mi hermano era full tele. Full, full, full tele. El güero se va un rato y tú te quedas un poco en el canal, empiezas a hacer los vlogs, güey, que a mí me... O sea, yo me acuerdo en esa etapa en YouTube, porque en Chile yo me acuerdo cuando tenías como 20, 30 mil suscriptores y yo me suscribí ahí, güey. Y me acuerdo que en ese momento estaba Ben Chorts, creo que ya estaba Yayo Gutiérrez y, pues, eran canales ya consolidados o grandes que tenían entre 20 y 30 mil suscriptores. Pero hubo una etapa en la que tu canal creció cabrón. O sea, era... Yo me acuerdo que me metí y le picaba Refresh día con día y crecía miles y miles de suscriptores que en su momento no pasaba, güey. ¿Cuál crees que fue la diferencia y por qué? O sea, ¿por qué crees que tu canal creció meteoricamente en esa etapa? Y los demás también crecieron, obviamente. Abriste punta de lanza y todos crecieron, pero tu crecimiento estuvo bien cabrón a comparación de los demás. Creo... Es que... A ver, sin demeritar lo que yo he hecho, mi trabajo, ¿verdad? Ay, que soy chistosísimo y volumen... No, no, no. A ver, creo yo que hay algo muy grande que se llama algoritmo y es que YouTube México cambió la plataforma. Bueno, YouTube Internacional cambió la plataforma y el algoritmo beneficiaba más a unos que a otros. Y... Y... O sea, Alex Tienda, ¿cuántos años tiene haciendo lo mismo? Sí. ¿Y por qué hoy es muy conocido? Pues porque el algoritmo cambió y hoy promociona más viajes. Alan por el mundo también. Tú, ¿por qué los podcasts antes no pegaban tanto y ahora pegan más? Porque el algoritmo algo ha hecho que ha beneficiado. Franco Escamilla tiene años, tenía años. Y lo subió a Facebook y reventó. Y hoy, ¿cuándo te sale un video de Franco Escamilla en Facebook? Y ya no te sale. ¿Me implicó? Entonces, yo ahí le metí durísimo. Le metí durísimo. O sea, ¿tú viste ese primer contenido y dijiste, esto jaló? Vamos a... Viste sangre y dijiste, la chingada, vamos por todo. No, y espérate, güey. Porque había una cosa súper rata, ratoncísima, que hacíamos los bloggers de ese tiempo. Que era... A ver, o sea, chécate esto, güey. En la plataforma, incluso debe de haber ahí screenshots, salían seis categorías. Entretenimiento, autos, ¿te acuerdas? Y que había un ranking, güey. Ajá, ¿no? Y aparte mascotas, viajes. Y haz de cuenta que yo era, pues, como el más conocido. Yo metía todos mis videos en comedia y entretenimiento. Entonces, Ben Shores y Yayo, si querían aparecer en principal, decían, no, ni madres, ¿no? No voy a meterlo. O como yo sacaba el viernes y ellos, a lo mejor el jueves, el del jueves, lo ponían en categoría mascotas. Y salían mascotas hablando de... Ajá, hablaba de, uh, que tu mamá cuatro en mascotas, güey, ¿no? Y a lo mejor ellos ponían en comedia el día martes porque sabían que yo no iba a subir video. Sí. Y así, ¿no? Así le hacíamos, ¿no? De pronto, Derbe se cae y no va a tener un chingo de visitas. Entonces, yo metí a mi video en autos, güey. O sea, era... Era estratégico para ver en dónde... Claro, güey. Yo también lo debía hacer. Yo hacía videos de noticias más o menos. Y si buscabas qué categoría, el uno era el más flojo para meterlo ahí. Exactamente. Sandy, Coven, Ben Shores, Yayo, yo. Todos, güey. Y luego estaba el ranking de YouTube y te... O sea, era un ranking nacional, ¿te acuerdas? Sí. Que estaban los primeros... Eso estaba muy... Estaba chido, la neta, porque te motivaba y a la vez estaba cruel. Porque veías cómo de repente iban bajando hacia tus canales. Te tocó estar en el uno cuando el ranking estaba. Sí, sí, sí me tocó estar en el uno. Se veía chingón porque te ponían... Y que además de YouTube, checa quién está en el uno y sale a tu canal, verguísimo. Las medallitas. Pero eso incentivaba mucho porque estaba chido que alguien así, Juan Pérez, güey, hiciera un video. Y yo estaba en tercero y él estaba en primero, güey. Y tú serás, güey, ¿no? Y es que en shit, ya sabes, güey. Sí, era muy puro como esa... Era una forma muy meritocrática de YouTube. Que ahorita pues ya está completamente modificada y ese ranking tan transparente ahorita ya ni siquiera sabes cuál es el más grande, quién está generando tanto y hay networks y es un... Claro, no sé si existe todavía el eslogan de YouTube. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Cuál era? Broadcast Yourself. Ah, sí, es cierto. Y además aquí ya no existe, güey. No, sí, luego aparte el... En ese momento, ¿cómo fue la aplicación al programa de partners? ¿Cuándo lo empezaste a consolidar o a monetizar? Ahorita en la mañana me... O sea, me aventé entrevistas tuyas y me topé con una entrevista que te hizo Chavana hace un chingo en Monterrey, güey. Sí, sí, sí. Tenías 21 años y está... Cuando Chavana estaba en la tele en Monterrey. Era en volumen 4, un podcast se llama y te entrevistas, tenías 21 años y te entrevistan y el caption que salía abajo era YouTuber con miles de reproducciones. Y comparas los números de ese entonces con los números de ahorita y era ridículo, güey. O sea, ahí estabas emocionado porque tu video más popular estaba a punto de llegar a un millón de visitas y ahorita como ya es el estándar. ¿Cuándo fue ese momento en el que diste ese salto para profesionalizarte? ¿Te aplicaste el programa de partners? ¿Empezaste a generar income? ¿Cómo fue eso, güey? El primer partner, el primero que le dio fue a Tato. Era súper family, súper, ya sabes, ¿no? Sin groserías ni nada. Entonces, mis videos, o sea, si hoy son groseros, en ese entonces eran hiper groseros. Entonces, yo apliqué y no me lo dieron, ¿no? Medio modifiqué, al final también eran groseros, pero no tanto. Y YouTube te ponía lupa, güey, antes. O sea, antes sí era como de ser partner, era a la madre, ¿no? O sea, no era por, más bien, era por contenido, no por horas, minutos vistos y suscriptores. Porque eso, güey, el gato que se cae te lo da, ¿no? Entonces, antes era más de a ver tu contenido, a ver tal, y ya había 15 partners. Entonces, ahora sí que curo mi contenido, ¿no? Lo hago más para poder aplicar a ser partner y me aceptan. Digo, bueno, qué chingón, ¿no? Y empiezo a hacer lana, a hacer lana de dos meses. Entonces, creo que en dos meses junté los 100 dólares, que 100 dólares es el... El primer cheque de AdSense. Ajá, el primer cheque de AdSense. Y en ese momento no estaba la parte de YouTube en la ley. Dices, te tenías que meter directamente AdSense y ahí te salía. Sí. Me acuerdo que era frustrante porque decías que 3 centavos, y que puta madre, 3 centavos, no mames, güey. Sí, sí, sí. Hice mi video y es el más visto ahorita y tiene 3 centavos, ¿no? Entonces, y que es una parte que estaría bueno saber... Bueno, nunca la vamos a saber. O sea, nunca vamos a saber cómo funciona. O sea, es muy de fe en que te están pagando lo correcto YouTube, ¿no? Sí, es una cajita negra en la que tú confías en que YouTube te está dividiendo bien 50. Exactamente. 50, no sé cuánto tengan. Bueno, el caso es que empiezo a generar dinero y es cuando le meto durísimo, le meto durísimo. Pero es que todo esto tiene explicación. O sea, a ver, ¿por qué antes no pegaban tanto mis videos? Porque a la plataforma le daba igual, exactamente igual, quién tenía más visitas o menos. Y ahora era ¡pum! O sea, la verdad, yo creo que sí me reventaron en ponerme en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque había más anuncios, porque iban con las marcas y güey, este güey tiene 500 mil, este güey tiene un millón, este güey tiene 800 mil. Y tú estás poniendo tu pauta o tu publicidad en telehit, güey, ¿sabes? O en la radio. Y güey, ¿cuántos te escuchan? Este güey ahorita, ¿sabes? Entonces, este, empezó a reventar mi canal y todo por lo mismo. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una casa productora. Ya hacía YouTube, pero no tenía el partner. Y trabajaba en una casa productora, yo ganaba 6 mil pesos al mes. Y me acuerdo que hice videos y como en los cuatro meses ya estaba más o menos en 200 dólares. No, como en 300 dólares, porque en ese entonces el dólar no estaba a 20. 300 dólares al mes, estabas ganando. Ajá. O sea, ya estaba llegando a los 300 y dije, ¡oh, la madre, güey! O sea, a ver, si le echo ganas y llegué con mi papá, me acuerdo, llegué con mi papá y le digo, mira, mira, oh, no manches, está bueno eso, que qué bueno. Y sí, o sea, sí le dio gusto, ¿no? Y le digo, pa, o sea, neta, si le echo ganas, o sea, puedo estar aquí en la casa trabajando, sin estar, porque en la casa productora donde trabajabas, o sea, sí me, me, este, reventaban duro con el trabajo y las horas, digo, güey, puedo estar aquí en la casa y ganar 6 mil pesos al mes. Y pues ya, güey, sí los gané. Creo que todo el mundo, o sea, todos los que se dedican a eso tienen como que ese momentito de que hacen el cálculo que, güey, no mames, si le dedicara de verdad, podría. Entonces, ¿te pasa eso? Tienes ese momento, ¿y qué fue meterte a YouTube profesionalmente? ¿Cuántos videos subías? O sea, ¿que tenías un calendario o era muy esporádico, güey? Es que no sé cómo contestarte bien la pregunta. Al final de cuentas, yo me discipliné mucho de, güey, voy a subir cada viernes, ¿no? Y como que en un momento subí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y cuando hice lo de solo viernes, la gente estaba esperando, así de, güey, no mames. Sí. Estaba subiendo dos semanas, en dos semanas subiste 12 videos, güey, ¿no? O 10 videos y ahora nada más vas a subir uno. Entonces, la gente estaba muy metida al viernes. Dije, no, ¿sabes qué? Voy a meter el miércoles también algo, no sé, algo. Y ya empecé a hacer lo de las series con todo el crew, que eran series miércoles y viernes videoblog. Y ya, así es como me la fui llevando, pero fue más como una onda de disciplina y lo que hoy es normal, ¿sabes? O sea, lo que hoy es normal para muchos de, güey, tienes dos camas, la luz, todo eso, en ese tiempo no existía, güey. Sí, claro. O era de, a ver, este, vamos. Y mucha gente también dice eso, como cuando hacía estos videos con el celular. Nunca hice un video con un celular porque no había video, no había celulares con cámaras buenas que te pudieran grabar. Era con una cámara y era mini DB, el casetcito esto y luego lo ingestabas a la computadora. O sea, hoy es muy fácil hacer todo. No es como que le esté quitando importancia a los, a los de hoy, pero en ese tiempo era... Sí, no, las clases, las celulares no tenían la cámara. Dificilísimo, sí, sí, sí. Entonces, ok, empiezas, empiezas a hacer lo de las series, que pues también es algo que te caracteriza mucho, que no te quedas como en un formato, sino que todo el tiempo estás experimentando tanto en el formato video como también en, pues en la vida, güey. Y empiezas a hacer las series, empiezas a hacer como este crew, ¿cómo fue ese reclutamiento o esa unión del grupo? Eso igual lo platico mucho en las transmisiones, yo hago unas transmisiones en vivo y me preguntan eso mismo, ¿no? De, ay, ¿por qué ellos son el crew y por qué no otros o por qué están, no? Yo empecé el canal con el güero, el güero después como que me desalejó, pero por el desmadre, ¿no? Porque pues al final de cuentas también no le vas a dedicar tanto tiempo a algo que no te está dejando nada de dinero y que no te está divirtiendo tanto como echar desmadre con tus compas y en la prepa universidad, ¿me explico? O sea, personas que echan desmadre, güey, contra personas que a lo mejor se enfocan. No estoy diciendo que yo, ah, súper enfocado, pero mi desmadre era hacer videos, eso me gustaba. O sea, tú penalizabas tu desmadre a los videos, ¿no? Mi desmadre era ese. Y el güero como que se quedó un poquito a un lado y yo soy mucho mejor escribiendo y dirigiendo y grabando que actuando. Entonces yo tenía un grupo de amigos que este grupo de amigos es muy importante. O sea, nosotros platicábamos así, pero tal cual me acuerdo hasta la zona de la escuela y todo en donde estábamos y decíamos, güey, ¿tú crees que nos vamos a ver terminando la universidad? Ni de pedos a todos, nah, no mames, nah, güey, no, no. O sea, ¿por qué no? No, no éramos como así, güey. O sea, sí íbamos a una pedida y todo. Ah, que sí se iban a seguir juntando después de la universidad. Ajá, sí, sí. O sea, nos vamos a seguir juntando, nos vamos a ver después de la universidad, después de que acabemos la carrera. Y de que nada, no me quedé tan chido. No, o sea, sí nos quedamos chidos, pero no éramos tan afines. Y ya con los videos, yo lo que hice como para reclutar fue más bien de, hey, vamos a hacer este video. Y se le veía muchísimo interés a Luis. Luego me salen esos recuerdos de Facebook, no sé si te pasa. Sí, sí. Y así de, ¿cuándo grabamos? Y me sale, o sea, me sale Cristian, me sale Fede, me sale Luis, diciéndome de... Que le escribían en tu muro. Ajá, ¿y cuándo va a salir el video que grabamos? Y así, ¿me explico? O sea, se les veía el interés. Entonces, ahora sí que el interés y el cariño por hacer entre ridículo profesional, juntó a Luis, a Fede, a Cristian, este, Irra, que había otros amigos que yo, o sea, muchísimo más amigos que ellos. O sea, había un güey que se llama Manolín, que es súper compa. O sea, me caía súper bien, o me cae súper bien, pero no era una persona que estuviera para los videos, ¿me explico? Sí, no, no me gusta ese tema. Que, hey, vamos a hacer videos, ¿no? Está en su rol, ah, bueno. Entonces, yo me junté más con todos estos, que eran chistosos, que proponían, que le echaban ganas, que estaban a la hora que necesitábamos grabar. Y listo, hay amigos para el desmadre y amigos para el desmadre serio, ¿no? Y esos son. Y te empiezan a pegar los videos, tú todavía estabas estudiando en la universidad, ¿no? O sea, ¿te pasaba que estabas en clase y había rosa allá afuera esperándote? Sí, o sea, me estaban tocando o pegaban en la puerta. Era bien incómodo. La verdad es que sí fue bien incómodo. No es así, no, ay, sufrí mucho. No, no sufrí, pero era incómodo porque, ojo, no que me pidieran foto o autógrafo o eso, X. No, porque aparte ni fotos había, chécate eso. O sea, ni la gente podía tomarse fotos conmigo porque en ese entonces no había tantas cámaras. O sea, y ya era conocido para que veas cómo estaba. O sea, te tocó la época del autógrafo, bien cabrón. Sí, 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 claro. Y los profes, los profes, o sea, les cagábamos de una manera. De hecho, los únicos profes que nos querían eran los de tronco común, ¿se explicó? O sea, los de estadística, los de matemáticas, los de finanzas, ¿no? Que no sé si en tu universidad así era, pero al menos en la mía era ciencias de la comunicación. Y sí, había periodismo que le tocaba a los de ciencias de la comunicación. Pero finanzas le tocaba a los de comunicación, los de contaduría, ¿no? Contabilidad, los de, ¿no? Entonces, esos profes eran buen pedo con nosotros. Y los que eran de nuestra carrera, así, pero en todas las clases. No, uy, no, ¿y si han visto ese? No, si vieran, no, son burros, son burros y son irrespetuosos y, ¿no? Y a la fecha hoy, o sea, hoy en día me siguen llegando comentarios de esos y buenos de, güey, yo estoy con el profesor de matemáticas, dicen que era súper buen pedo y que le echaban, y que sí pasaban todo y se me explicó, o sea, es como el contraste de... Pero era porque, pues, obviamente ellos tenían una concepción de la carrera de comunicación y tú la estabas disrumpiendo y era que no mames, a lo mejor, o sea, como que ese... Pues ese ruido de no tener una carrera convencional y a lo mejor... Pues sí, es una inseguridad decir que, ok, lo que yo creía que era mi carrera o la construcción de una carrera exitosa estaba siendo completamente destruida. Algo así, puede ser. Me identifico, digo, yo no estudié comunicación, yo estudié programación, pero yo tampoco tenía tan buena relación con mis maestros porque... Pues no sé, como... Porque a mí también en la parte final de carrera me tocó ya empezar a tener videos un poco más populares y de repente salía en el periódico y me acuerdo que, pues, en mi carrera eran mucho de presumir ciertos logros de los estudiantes, de que no sé... Pero pendejadas, a veces los logros eran de que, güey, Juanito se encontró un pájaro muerto y lo resquitó y le ponen orgullo de la carrera. Y yo salí en el periódico, güey, me acuerdo que salí después del Super Bowl que ganó Tom Brady, salí yo en el periódico porque se dio una nota de mí en la página principal y eso no lo mencionaban. Entonces sí sentía... No sé por qué si el YouTube... O sea, a lo mejor YouTube generaba... A lo mejor es una carrera poco convencional y en ese momento no era tan bien recibida. Nah, sí, siempre han sido los tontos del internet, ¿no? Bueno, yo creo. Y poco a poco la gente que decía eso se está uniendo y está viendo que es autoemplearte. Entonces, ¿consolidas el crew? ¿Cuándo es cuando hacen la gira? ¿Qué tanto pasó después? Digo, te metes en un pedo con el manager, todo eso, todo eso con ese público. ¿Eso fue dentro de la gira o no? No fue dentro de la gira, pero obviamente acarrea todo. Sí, digo, me aventé el que te aventaste con Franco Escamilla. Ajá. Y dijiste que ganabas 5 mil pesos y metías 7 mil personas, güey. Sí, güey. O sea, era... Digo, en ese momento... Para que vean cómo quedaron mis fans, güey. Yo sé que es bien fácil ahorita decir de que, güey, ¿cómo no te diste cuenta? Pero en ese momento no lo normalizaste o ¿cómo pasó, güey? No, es que... ¿Cómo te diré, güey? O sea, no sé cómo ejemplificarte para que veas que no estaba tan tonto. ¿Me explico? Que es que cuando pasan las cosas, todo, eh, todo. Cuando pasan problemas, o sea, ay, que el novio te está engañando a la chava. Ay, que el güey es agresivo con su amigo. ¿No? Y que tú lo ves desde afuera y dices, ay, ¿por qué no hace esto? Sí, claro. Güey, no sabes lo que está ahí. Y a lo mejor las mentiras han hecho que todo haya funcionado, ¿me explico? Sí. En ese entonces, el güey este, como me lo ponía, era de güey. O sea, sí están ganando esa lana. Pero toda la lana que no se está ganando, se está gastando en hacer cosas más cabronas. Ya. ¿Me explico? Entonces, tenía sentido. Pero, pues, ahora que, que... Pues ya está en la grande. Sí, a lo mejor me echo un pedo, güey. Y genero lo que un show de 7 mil personas, ¿no? Y lo peor es que, o sea, hoy en día nosotros y ya, o sea, no es tan, tan loco por lo mismo que la gente. Los tiktokers y los de Twitch, los de Facebook, todos. Hay veces que muestran sus ganancias de, güey, hoy en dos horas hice 10 mil pesos. Es como de, güey, yo así hice eso, güey. También dos horas, pero llenando un auditorio, güey. Una plaza de toros, ¿no? Sí, sí te sigo como en el momento. Pues sí, o sea, es como, por ejemplo, si sale en un año que YouTube nos está haciendo pendejos a todos. Ahorita es bien cabrón que nos demos cuenta porque nos justifican de que no, sí, 55, pero es una cajita negra, güey. Claro. A lo mejor sale el Ikea que en realidad YouTube está generando 10 veces más de lo que nos dice que estamos generando. Claro. Y va a ser de que, pues claro, güey, tienes un millón de seguidos o un millón de visitas. Pero, pues, ahorita ya está bien normalizado esas cantidades, güey. No, y espérate, espérate, que la gente no sabe que nos acaba de llegar un mail esta semana que nos van a quitar el 24% más de las visitas que tengamos de Estados Unidos. Pero llenas un formatito, ¿no? Y no te retienen, ya, o sea, ya chingan. Ya, ya te chingan. Yo no leí tanto ese formatito, pero yo lo llené. Según yo no te retienen, güey. No, esta semana lo cambiaron, pues. Sí, yo lo llené la semana pasada, güey. Según yo sí. Bueno, ojalá que no, YouTube, te queremos. Este, bueno, en paralelo a eso también, otra red que creciste bien cabrón fue Facebook, que hasta la fecha, pues, digo, tiene unas páginas más grandes en México. Tienes como 24 millones de seguidores allá, güey. Este, ¿cómo fue también ese crecimiento en Facebook? Le metiste bien cabrón a los memes, o sea, también ahí empezaste a aparecer. Que es algo que te reconozco mucho, güey. O sea, tu crecimiento fue en todos lados a la chingada. O sea, fuiste una metástasis de crecimiento porque estuviste en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todos lados. El crecimiento en Facebook, ¿cómo fue? Eh, 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 algoritmo, güey. Es que... También, o sea, eras un clavado y decías, por aquí hay... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? O sea, hubieras sido un gran abogado, güey. Eh, tal vez. Hubieras sido un gran abogado. Tal vez. Mi papá me dice lo mismo. Pero, aquí el rollo, güey. Es que, eh, el güero es de los güeyes que más chambean. Exactamente, en una paginota, ¿no? Exacto. Ahí voy. Entonces, haz de cuenta que nosotros, todo el crew, era de, güey, hay que meterle a las redes, hay que echarle ganas. Güey, este... Twitter estaba muy cabrón. O sea, en ese entonces existía YouTube, Twitter y Facebook. Y ya. Entonces, era de, güey, hay que meterle duro a todas esas páginas para crecer porque está chido, ¿no? Entonces, hubo unos que sí lo hicieron, hubo otros que no. La verdad, la mayoría de los del crew no lo hizo, salvo el güero. El güero agarraba imágenes y las programaba, pa, 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 ¿no? Eh, yo también medio lo hacía, pero el güero lo hacía más. X, en algún momento le hacen así a Facebook, algo le mueven, y le salía a la gente memes del güero de hace un año. Sí. Y, y míos también. Y entonces yo le empiezo a meter video y meme, video y meme, y revienta, ¿no? Y la del güero me superó y terminó siendo la más. Cabrón, a mí. Ajá, la más likeada. ¿Cuántos llegó a tener la de este dato? Ese güey llegó a tener veintiuno. Veintiuno. Veintiuno, cuando yo tenía como diecisiete, dieciocho. Ya. Y ya después nos alcanzamos y lo que la cagó él, que él, así se lo super dijimos, es que él subía puro meme. Es de, güey, sube tus gameplays, sube tal cosa, sube. Y él como que no quería subir cosas ahí. Algo tenía, alguna cosa rara que ya le preguntaré después. Pero los memes era el algoritmo lo que lo reventaba. Y ahorita que ya estoy con mi página más de mí, sí vi cómo se fue mucha gente. Porque era de, no, es que esta página no es de memes y es de, no. Pero ese fue un gran error, ¿no? Porque era de, ay, voy a reírme de esta caricatura o de esta imagen o de este tal cosa. Pero nunca ponía wherever. Un tiempo no lo hice y me afectó. Pero ahorita ya se recuperó. Sí, porque luego ponías una foto tú y de que, a la madre, ¿quién es este vato? Sí, sí, sí. Sí, 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 y sí me di cuenta de eso. Por eso yo nunca quise entrar al tema de memes porque sabía que iba a crecer algo. Que digo, a lo mejor fue una decisión tonta porque después pues lo puedes acabar depurando y eventualmente lo corriges. Pero era por lo mismo porque... Y mi área así de explosión que yo también vi que el algoritmo empezó a favorecer fueron los clips, güey. Me di cuenta que si subía clips o pedacitos de podcast... Ahí tú reventaste, ¿no? De repente, sí, güey. Yo el año pasado la subí de un millón a cuatro millones por puros clips, güey. O sea, por puros clipsitos y de repente empezó a aparecer en todos lados hasta que tuve el pedo con Facebook que ya se empezó a arreglar un poco. ¿Tú monetizas en Facebook? ¿Has tenido pedos con Facebook? Lo mismo. De hecho, toda la gente me dijo, pregúntale a Roberto. Ah, tuviste también un pedo reciente ahora con Facebook. Sigo teniendo el pedo, güey. Más de cuenta que ahora yo transmito en Facebook. Y eso es un rollo porque... Ah, porque eso también está cañón. Facebook es enorme. Pero en México no hay muchas caras, güey. O sea, no hay gente específica que todos los que estamos en Facebook digamos... Ah, le voy a hablar a Juan Smith, güey, ¿no? Sí, yo me topé con eso, güey. ¿A quién le hablas, no? En YouTube hay más. Hay más caras. En Twitter hay más caras, ¿no? Hasta en TikTok, güey. En Instagram. Pero en Facebook, ¿no? Entonces, yo prendía mi stream. Tenía cuatro mil viewers en Call of Duty, güey. Ah, huevo, ¿no? Cuatro mil. De pronto, hago reacción del Bayern contra Tigres. Reacción, güey. O sea, no está en la pantalla. Sí. Yo lo estaba viendo y ni siquiera el sonido, güey. O sea, no pusiste nada de imagen, nada de audio. Nada. Entonces, pongo reacción. Tigres contra Bayern reaccionando y pongo una foto de el Bayern contra Tigres. Y me lo bajan. Y es de, güey, creo que se equivocaron porque piensan que yo lo transmití, güey. Sí. Entonces, estoy casi... ¿Y te llegó un strike por eso? Sí. Ah, de la chingada. Y dejé de monetizar y mis visitas se fueron... O sea, mis visitas en stream se fueron a la chingada. Ahora, en lugar de cuatro mil, traigo novecientas, güey. ¿Cuántos strikes tienes, güey? Dos. Dos. Está en amarillita la página. Ajá, pero a veces cambia rojo. Sí. A mí me pasó... A mí me pasó que me llegaron tres strikes casi, casi seguidos. Y de repente la página se puso en rojo. Sale tu página tiene alcance limitado. Te empieza a llevar la chingada. Y sí es un pedo porque no hay cara. Entonces, yo lo menciono en un podcast, en el de cosas. Y un chingo de gente empieza a hablar y apoyar, apoyar. Y, güey, pues, o sea, saturamos muy cabrón a Facebook. Y ahorita medio se arregló, todavía no se arregla. Me devolvieron la monetización que para mí era lo más importante. Me quitaron un strike, que también me habían puesto un strike por una mamada. Sí, es que es un pedo. Por un video que me dijeron que estaba promoviendo discurso de odio. Cuando yo le pregunto a Jacobo de que, oye, güey, ¿te vestirías de mujer? Y me dice que, no, güey, pero pues él no se viste, pues no hay pedo. Es lo que decimos en el video. Discurso de odio y la chingada. Y nos dicen que... Es que la neta es un pedo porque... Si los comentarios tiran mierda, entonces pueden taggear al discurso de odio por los comentarios. Sí, es que ese es el pedo. Sí. Entonces es... Digo, Adriana que está aquí y se metió un curso de contenido de Facebook para que no nos pase. Pero es muy ambiguo ese pedo. Y ahorita está funcionando y ni le queremos mover porque está... No, pero, o sea, ¿te das cuenta que hoy en día puedes decir más cosas en la tele que en internet? Sí, llegamos a ese nivel. O sea, para toda gente que está escuchando esto y viendo esto, si ustedes quieren ser libres en decir lo que piensan y que no haya pedo, díganlo en la tele. Váyanse a la televisión, güey, sí. Que es una locura porque antes era al revés. O sea, tú volteas a ver los videos de que subiste al principio y dices, madre, si subes ahorita, te lleva la chingada. No, 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 pero... No, y aparte, es que ese es el rollo. Todos en algún momento compartimos memes, compartimos tweets, compartimos cosas que hoy en día ya no están chidas, ¿no? Antier borré todos mis tweets, güey. ¿Neta? O sea, hay una aplicación que pagas 15 dólares, tenía 9000 tweets que eran 9000 balitas que no sé qué chingados dije, güey. Y los borré a los últimos tres meses para ya estar un poco más tranquilos. Yo he estado a punto de... ¿Cuántos tweets tienes tú, güey? No, no. Un puta madral, ¿no? Sí, no, no. O sea, desde que empezó la red social, o sea, a los seis meses tuve Twitter. Entonces, hay muchos, debe de haber, pero sí he conocido mucha gente que los ha borrado y está bien. O sea, está bien porque, pues, está cañón que se te juzgue por algo de hace ocho años, ¿no? Sí, no puedes condenar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. En ese momento estaba bien y estaba correcto. ¿Te ha pasado que te saquen tweets, que te saquen...? Sí, claro, sí, sí, sí. Y que los... No, y aparte con... O sea, es que es diferente... O sea, un güey que hace viajes, que a lo mejor se le salió un comentario a un güey que... Que ese es... Volvemos a... Que ustedes seguramente ya lo habrán tocado en muchos temas, ¿no, güey? Que... Pues antes era como de... Ay, vamos a ver la hora pico en familia, güey. A la hora pico, ¿sabes? Y nadie o mucha gente no veía eso mal. Y hoy en día es... Oh, la madre, no mames, no sé. Eso no se puede poner, güey, ¿sabes? Este... Y sí, imagínate yo haciendo comedia, ¿no? Y ya ves que... Esa madre de... Ay, es que el mexicano se burla de todo y se ríe de todo. No, no, ya no. Ya no. Sí, ya no, ya no. Ya no. Ya no. Ya lo perdimos. Pero entonces, ¿qué, güey? Ahí los dejaste y... Ahí están, ahí están. Aún. ¿Cuántos tweets tienes? No sé, güey. Debo de tener... Es que tú tuiteas un chingo. Aparte. Tú tuiteas en partidos, tuiteas... Sí, partidos, apuestas, este... Chistes, opino de cosas que no debo de opinar. Que nadie me pidió la opinión. No te aculo de que, madre, saber qué dijo el Gabriel de 21 años. Claro. No, claro. No, sí, claro. O sea, hay veces que estoy en mis en vivos, viendo mis videos viejos. Y es como de... ¡Hola, madre! No, aparte, güey. Luego también me pongo a ver videos de otros. Sí, güey. Y ¡hala! O sea, está muy impresionante cómo era un tipo de humor, pero ni siquiera de hace 10 años, hace 4, ¿no? Y youtubers grandísimos, pero a lo mejor no lo han encontrado las personas que hacen todo esto más grande, ¿no? Es que creo que es parte de esa curva de aprendizaje cualquier red social tratarlo como un medio demasiado crudo, porque no sabes qué funciona, qué no. Twitter al principio era de que, ah, pues te vas a ir al baño y lo tuiteabas. Sí, sí, sí. Entonces, tiene que pasar la red social por la curva de aprendizaje y el peor es que ahí está todo documentado. Espérate, espérate, hace tiempo, o sea, me meto a mi Instagram y me dice, ha subido contenido indebido, se te ha como, no sé si penalizado o no lo vuelvas a hacer, así. ¡Radísimo! ¡Ah, caray! ¿Qué es, güey? Y afortunadamente tengo ahí un contacto en Instagram, ¿no? Oye, güey, ¿qué pedo con...? Nada, déjame checarlo. No, pues subiste una foto de porno. Ojalá, a ver. No, mam, no es cierto, eso es otro. O sea, a ver, mis historias, a ver, tú, no, a ver, ¿cuál? Güey, en el 2012, güey. Una historia. No, no había historias. Subí una foto de, ay, o sea, como de aquí pasando el rato y estaba como todo así como una cena o no sé, algo, comida, y en la compu evidentemente estaba en una página porno, pero era como el chiste, o sea, el chiste era como que la gente dijera, ah, qué pedo, tiene porno, ¿no? Pero se ve, o sea, qué estúpido, ¿por qué subí? O sea, se ve la imagen de la morra en bolas y el vato en bolas cogiendo. Sí, porque, o sea, tú eres, nadie no, o sea... Yo no, pero sí, sí veo a ti haciéndolo, o sea, tú eres una... ¿Pero hoy? Hoy no sé, güey. No, mames, no sé. Bueno, así de que aparezca, no, porque ya como... Exacto, por eso, o sea, por el tema de que te cierran la red social, o sea, ¿quién va a subir porno? O sea, ni las estrellas porno suben porno, ¿sabes? Entonces, qué estupidez, dije, ah, no, perdón, oye, discúlpame. Se me fue el pedazo. Sí, no, pues voy a estar castigado tanto tiempo, güey, pues ni pedo. Y te castigaron. Sí, 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 sí. Pero qué mamada, o sea, qué mamada, porque me identifico que... ¿Cuántas postas habrá subido a Instagram? Un chingo, güey. No, sí, un chingo, un chingo. O sea, también, siento yo y lo he dicho, las cancelaciones y las penalizaciones no deben ser retroactivas, deben ser de ahora en adelante. En Facebook, güey, nosotros subimos 1.500 videos al año, güey. Llevamos dos años, o sea, tenemos 3.000 videos en los últimos dos años. Y de repente hacen un tweak en el algoritmo que castiga cierto tipo de video, entonces mi página vale madre. Claro. Es lo que, o sea, por eso yo digo que las, pues sí, las cancelaciones en teoría deben ser, no deben ser retroactivas. Como las leyes. Como las leyes, pues sí, en ese momento, pues no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la subida del presente, no puedes atacar a los, no sé, a los maestros de la literatura del siglo XX de Estados Unidos por ser racistas, porque en ese momento era lo que había, güey. Y ahorita sí lo vemos mal, y está bien que lo veamos mal, o sea, no está mal, pero pues en su momento también nos va a pasar a nosotros, a lo mejor ahorita nos burlamos de, güey, no sé, los veganos o algo así, y en un futuro va a ser de que, vergas, nos pasamos de... ¿Cómo te vas a burlar de los veganos si nos salvaron? O sea, ¿cómo chingados vas a matar a una vaca? Sí, 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 exactamente. Entonces el pedo también es... Bueno, regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica. Estamos platicando sobre tweets viejos y sobre, este, miedos que... Digo, me ha pasado, me pasó también, a ti también te han pasado que te saquen cosas, a mí me pasó una vez que hice un proyecto con el Club América, que me empiezan a sacar tweets viejos para radicar el grito de puto, se trataba el proyecto y me sacan tweets viejos en donde yo decía puto, puto. Y pues obviamente me sacan un video que tengo yo que se llama Odile América que tiene como 20 millones de views. Y sí, no sé, es un tema bien delicado porque te retuitean algo y el pedo es que te lo retuitean y aparece tu foto de perfil actual, aparece como si lo hubieras tuiteado en esto, entonces es lo que le da coraje a la gente, güey. O sea, no se ve que lo tuiteó un Roberto de 17 años, un Gabriel de 20 años. Y el pedo es hacerte responsable por lo que dijiste hace 10 años, una, y la otra es que hoy en día es como que es más fácil, o no es más fácil sino que la gente quiere sangre, entonces a lo mejor ni siquiera es cierto ese tweet, ¿me explico? O sea, yo pongo que Roberto dijo, güey, este partido político es la mamada y es lo mejor del mundo y la gente lo va a creer, ¿me explico? El screenshot, le puedes poner ahí inspect element, le cambias el texto screenshot y se la cree. Exactamente. Porque la gente quiere sangre, como tú dices, es una técnica de proyección. Oye, bueno, regresando al tema de videos, te empieza a ir muy bien, crees que este es el número uno en YouTube. ¿Cuándo haces el salto de irte a Murciélagos y por qué? Digo, sé que es una ambición personal que tenías y lo quisiste intentar y lo diste en el, pues podría ser en el prime de Whatever Tomorrow, ¿no? En el momento más cabrón o no. Fíjate, es que, ¿sabes qué es lo que a mí me da curiosidad? O sea, sería mucho, mame, yo echarme flores o no echarme flores, pero pues todos los años estoy peor que el otro, según la gente. Pero en cinco años van a recordar el 15 de marzo, ¿no? Del 2021 y a lo mejor van a decir, no mames, Roberto, me acuerdo que le hice una entrevista y, güey, estaba muy cabrón. ¿Me explico? No como hoy. Y es como de, no mames, o sea, todos los años estoy peor según la gente. Es que algo que tienes tú que la neta no tiene un chingo de gente, güey, es que tu cara ya está en el pop culture mexicano. Y eso es algo que a muy pocas personas de YouTube específicamente le pasa. O sea, el nombre Whatever Tomorrow trascendió por mucho internet. Yo siento que sigo estando en la esfera de internet, pero a ti te conoce gente que a lo mejor ni siquiera consume internet, pero te ubica porque es el referente. Entonces, tus entrevistas se envejecen muy bien o lo que tú haces envejecen muy bien porque el nombre siempre como que está presente. Y eso está muy cabrón, güey. Sí, y respondiendo a lo que dices, es que yo acababa de pasar lo de que me habían robado y todo, ¿no? Entonces yo me fui al Mundial del 2014, previo me había operado la rodilla, que ya después de que yo renuncié y dije a la chinga del fútbol, me lastimé, pero no fue por eso que me retiré. Ya. Dije, quiero volver a jugar fútbol, pero de chill. O sea, yo no podía jugar fútbol sin que me tronara la rodilla y estuviera llorando en el piso, ¿no? Entonces yo quiero volver a jugar con mis compas y jugar chido, ¿no? Yo no sabía qué tan complicada era la operación y en ese entonces cuando me lastimé yo no tenía, o sea, ni los seis mil pesos que mencionaba. Entonces yo no sabía que no tenía ligamento cruzado y que no sé qué de la rodilla y la madre. Entonces me operan, que ahora que ya tenía dinero y me recupero, voy al Mundial, me crece el fútbol por dentro. Yo voy a volver a jugar fútbol, ¿no? Y conozco a alguien que tiene un equipo y que me puede meter y dije, pues a ver, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces me estaba recuperando, me termino de recuperar, empiezo a jugar y me sentía bien. Me voy para allá y yo tenía cuatro años sin jugar, sin entrenar. Y la neta sí fue un rollo muy impactante. El, güey, yo me acuerdo que hacía esto y me salía, ¿no? Ya no. Pero después, o sea, hubo un tiempo en el que ya me salían, o sea, que eso es lo que a mí siempre me dio como el corajito. Porque, este... Sí, sí, sí he visto en entrevistas y se sienten que habrán tu coraje que dices que, güey, la neta sí era bueno. Sí, sí, sí. Pero el coraje es que, o sea, ¿tú sabes que soy malo jugando? Asumes, asume la gente que soy malo porque no entré. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué jugó 3 minutos y era tan bueno? Bueno, es buena su lógica, pero no me vieron. ¿Cuántos futbolistas han entrado poco y han sido una reata y se van a otro equipo y ya son buenos porque no los dejaban jugar? ¿Por qué? ¿Por qué nada más fuiste 3 minutos, güey? Es que a eso voy. Una, en los primeros ratitos que estaba... Bueno, no ratitos, en los primeros semanas de entrenar, me estaba lastimando, pero no de la rodilla, de otras cosas. ¿Por qué? Porque tenía 4 años. Sí, te dolía todo. Sí, alto rendimiento, era alto rendimiento. ¿Cuántos años tenías ahí? 26. Ya. Tenía 26. Como el maleno, ¿sabes? El maleno, güey. Y bueno, el chiste es que ya después como que sí, pues vamos a ver qué entre la madre. Y aparte la gente iba a verme y poco a poco fue dejando de ir a verme. Vendían playeras mías, al principio se venden y después ya no, porque ya la gente no le gustaba el equipo porque no me dejaban jugar, ¿me explico? O sea, ya era contraproducente. El director técnico era el entrenador de porteros porque no consiguieron otro entrenador. Y para rematar, que eso fue el... O sea, ahí me borré yo mismo. También porque no sé si te ha pasado, y yo creo que te ha pasado por como creo que eres, que en algún momento denuncias ciertas cosas que están mal y eso te termina contragolpeando. Te acabas metiendo un tapón en lo que tú quieres. O sea, ¿te metiste con el entrenador o qué? No, no, no. El rollo es que, digo, hoy en día el equipo ya desapareció después de años. O sea, hace dos años creo que desapareció y siguen debiendo. Entonces, imagínate que mis compañeros tenían familia, la mayoría tenía familia, y estaban viviendo ahí en Ciudad Juárez, no tenían para comer, ya estaban regresando a sus esposas, a sus hijos, con su mamá, porque nadie, o sea, muy poca gente era de ahí, de Guamuchil. Y ya no había comida para los que vivían ahí, pero vivían ahí porque jugaban. O sea, vivían en la casa club, que la casa club era abajo de las gradas, güey. No mames. Había cuartos de seis, ¿me explicó? Entonces, ellos mismos comían ahí porque les daba dinero el club para que la cocinera hiciera comida, y ya no había. Entonces, debían comidas en toda la ciudad. Y te fichan a ti, güey. En ese momento. No, 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 no. Eso fue, o sea, yo ya estaba fichado. Entonces, debían todo eso. Y yo les decía, pues teníamos un chat de, güey, y si les decimos, güey, y si hacemos como un pedo de, oigan, nah, no mames, güey, no. O sea, todos culiados. Porque eso pasa en el fútbol. O sea, club de cuervos, güey. Claro. ¿No? Si tú denuncias algo, o sea, te borran, ¿por qué otro club va a decir, no mames, ese güey es un pedero? Sí, eso pasa en cualquier... Hay un podcast bien vera con Joe Rogan y Bill Borg, en el Bill Borg, en donde dicen eso. El güey dice, la estructura está formada para que si tú te crees, para que si tú te quejas de algo que evidentemente es injusto, te catalogan como difícil para trabajar y te queman en toda la industria, güey. Exactamente. Pues tú, pues tú obviamente tenías ya tu plataforma y tú sí sentías como ese. Exacto. Entonces, se me ocurre, pues ya sabes que el güero eres bien rebeldo y bien, este, chistoso, pues hago un video con el escorpión y el escorpión... Ah, espérate, güey. Es que, es que era, era inhumano porque íbamos, imagínate que íbamos a otro lugar a jugar, güey, y el desayuno era en el Oxxo. No mames. No, si bien les iba. Y a ti, a ti sí te pagaban chido. Pero porque a mí me pagaba otra persona. Ya. No ellos. Era como un patrocinador del... Exacto, eran tres socios y el socio que a mí me llevó era el que a mí me pagaba y los otros dos que pagaban todo le bajaban la lana a este y la repartían. O sea, tú sabes fuera la nómina del club, haz de cuenta. Exactamente, a mí me pagaba el que me contrató, ¿no? Y a todos los demás les pagaban los otros. Entonces, a mí sí me pagaban todo, pero yo tengo a bien hacer el video con el escorpión y pues dice, no mames, ahí comiendo sus madres en el lobo. El escorpión le dice, pinche club, pinches dueños culeros. Llévame, llévame el proceso de la plática con tu carnal de, güey, vamos a hacer este video que le dijiste. O sea, ¿cómo se lo planteaste, güey? La neta, no me acuerdo bien, pero por lo general hacemos eso. O sea, con mi carnal le llego a platicar qué está pasando y lo que el escorpión diría, ¿no? Pues porque el escorpión se burla de todo, entonces le digo, güey, pasó esto y esto y esto, entonces vamos a, o sea, que la gente me apoye y así, y pues lo metemos porque pues que no se pasen de lanza, que mi equipo, o sea, los morros, güey, tienen una esposa, unas hijas, güey, ya las, o sea, hay gente embarazada, hay mujeres embarazadas en las esposas de los jugadores y no tienen dinero para comer, güey. Entonces, vamos a hacer este video. Entonces, ya dentro del video, dicen, no, pinche club de mierda, este, los dueños, ahí están comiendo en el Oxxo y debiendo comidas por toda la ciudad, que chinguen a su madre. Y, pues con razón ya no jugué, güey, pero, pero, en ese momento que estaba grabando el video, te dio el, el, como el, el meme ese, en ese momento, Chelsea, o sea, te dio ese momento y que a la verga. No, 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 o sea, fue hasta después cuando llego, todo bien, pues sigo entrenando, pues no hay una gran diferencia entre no jugar y no jugar, me explicó, o sea, pero, y, y el rollo, cuando yo me doy cuenta es cuando, o sea, en los entrenamientos, en el Interescuadras, pues haz de cuenta que están los titulares, estaba la banca y estaban otro grupo de güeyes, que ahí estaba yo también, que no estábamos en la banca, banca, pero jugábamos Interescuadras contra todos, ¿no? En reserva. Reserva, por así decirlo, el punto es que la reserva apenas se completaba y en el Interescuadras ya ni siquiera me metían, güey, pero, o sea, ya ni siquiera jugabas en las, ajá, pero, o sea, incluso, güey, o sea, profe, pero me siento mal, no, no, juégale, así, otro, güey, o sea, el chiste es que yo no jugara, güey. Es que, digo, me imagino que les ha haber llegado una cantidad de, y justificado, la neta, si le habían lana, güey, o sea, en retrospectiva, la neta, o sea, fue la decisión correcta, ¿no? A lo mejor no fue la forma correcta, pero, pues, sí fue apoyar a gente que le estaba... Sí, no, no, también creo que es algo que le he cagado muchas veces, güey, o sea, que veo más, no, no me quiero, no quiero parecer el güey de, ay, es que yo soy bien buena onda y todo se me mala onda conmigo, pobre de mí, no, pero, creo que tengo muy mal las formas como para, ¿cómo se dice? Como para enfrentar las situaciones y en muchas ocasiones yo salto por gente que no saltaría por mí, ese es el punto, entonces, ninguno de mis compañeros saltaría por mí, ninguno diría, oiga, profe, no mames, no, no mames, qué pedo, ¿por qué no estaba jugando, no? Y así en todo, en YouTube, en este, en todo. ¿Y en los entrenamientos te trataban chido o no? ¿O había un sentimiento? Súper bien, súper bien, o sea, creo que en un principio la mayoría de los jugadores era como, ay, no mames, va a jugar, o sea, también hay gente que dice, no mames, tú le quitaste el lugar a alguien, no le quité el lugar a nadie, güey, no, o sea, yo le echo un chingo de ganas e incluso los jugadores al final, ya cuando había agarrado buen nivel era de, a ver, ay, qué pedo, güey, y eso, ¿sabes? O sea, era como de, a huevo, ya estoy agarrando el nivel que yo pensé tener, ¿no? Objetivamente hablando, ¿qué, qué, o sea, en dónde te calabas de nivel que en ese cuadro de murciélagos? Pues yo me, me calaba, o sea, si tuvieras que ponerte un ranking de FIFA, un numerito en FIFA y ponle que el mejor de ahí tuviera un, ¿qué, 70? Ajá. O 60, güey, ¿qué te pondrías tú? No sé, tú dime. No, güey, si es 70, güey, a lo mejor un 58 o 60, a lo mejor, puede ser, o sea, de los, en algún momento de los 30, güey, los 11 son titulares y yo te lo juro que yo me sentí un 15, güey, ¿sabes? O sea. ¿Al principio? No, no, al principio me sentí el 30, ¿sabes? O sea, el morro de 16 años me daba tres vueltas, pero ya en algún momento yo me sentía capaz de poder jugar y tanto así que los que iniciaron el primer partido en el que llegué, ninguno, ninguno terminó el torneo siendo titular, ¿no? Entonces, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De los jugadores, de que en los entrenamientos pasa mucho eso, ¿no? En el fútbol, eres una reta en el entrenamiento y en el jugador es una mierda, ¿no? Sí. O viceversa. Y aparte te quedó como la espinita porque esos tres minutos que jugaste metieron el gol del empate, o sea, te quedó también como eso. Y la gente se emocionó, güey, o sea, es que, ahora sí que con todo respeto del entrenador, güey, pues te das, tienes que tener experiencia en todo, güey. Si meto, si me meten a mí, eso es lo que yo pienso, vamos a suponer que sea una mierda, pero la gente se emociona, güey, los jugadores le echan ganas, tienen más foco, la gente va a ir al estadio, la gente va a ver el partido, y van a ver, o sea, yo estaba jugando y no hice nada y ganamos gracias al delantero que metió tres goles, lo vieron y lo vieron porque yo estaba, me creo cómo. Sí, le traes tú el escenario para que cuando brillen, brillen más, güey. Es, porque eso era lo que querían. Y era con que jugar, es que sí fue una falta de comunicación y supongo que también fue como un orgullo del entrenador, porque sí, a lo mejor nivelísticamente hablando no deberías estar, digo, no sé, tú sabrás mejor que yo, güey, pero pragmáticamente hablando, utilitaristamente hablando, pues convenía que te jugaras de perdido cinco minutos, güey. Para emocionar a la gente. Para que siguieran viniendo, para, pero, pero faltó, ¿qué fue? Y a lo mejor, y a lo mejor entro, güey, y las entradas, no mames, todo lleno, güey, te alcanza para jalar a otro güey chingón. O para pagarle los vatos, güey. O para pagar la comida. O sea, incluso en ese punto, pues, estás jugando tus cinco minutos, va más gente, más, compran más cerveza, compran más comida, compran más boletos, compran más camisetas. Pero sí fue un, pues, yo creo que fue una falta de comunicación o qué. O sea, ¿sentiste que tu fichaje fue chilero en el sentido de que no se comunicó todo el equipo y fue este dato y que sí, tráguenlo? ¿O cómo fue? Sí, o sea, a un güey se le hizo muy buena idea llevarme, ¿no? A un güey se le hizo muy buena llevarme, los otros dos aceptan, y este güey me paga, y estos dos güeyes les vale un poco madre el equipo, incluso hasta como que se pelean, pues, el jugador de este güey soy yo, pues, entonces vamos a castigar sin que juegue, y pues, a mí sí me pagaban, ¿no? pero, pues, no, no tenía, o sea, tan así que hoy ya no están en el fútbol ninguno, entonces, por algo no. ¿En qué año fue cuando estuviste en Murcielados? La neta no me acuerdo, pero si estamos en el 21, fue hace seis años más o menos. Ya, como en el 2015. 15, 16. Regresa a YouTube, este, digo, la neta, cuando más consumo tu contenido es cuando vas al mundial, haces crónicas de los partidos bien chingón, este, platica un poco de tus experiencias en los mundiales, güey, ¿cómo nació ese pedo? El primero que te fuiste a hacer contenido, ¿cuál fue? Fui a Londres. Ok. Fui a Londres, pero a los olímpicos. Sí, sí. Ahí fue cuando empezó la crónica, ¿o no? No, güey, la crónica empezó en el 2010, porque yo quería grabar, yo quería grabar el partido y subir cosas, porque no sabías que no se podía eso. Ajá, entonces. No te dejan grabar la cancha. No, no, deja, no, espérate, o sea, en el 2010, yo empecé a hacer las crónicas, de la televisión, no de que fui. Ah, ya. Entonces, yo no podía grabar el gol, ni nada, entonces me grababa a mí mismo, dije, vamos a ver qué sale, y salió, y pues hoy, eso, fíjate, los vlogs no los inventé, ni de pedo, los videoblogs, o sea, estaba el pinche Shane Dawson, y el rey William Jones, o sea, todos, todo. Eso, te lo juro, que, al menos, o sea, sí me lo adjudico. Lo hiciste sin referencias. No lo hice, o sea, sí lo hice sin referencias, y no encuentro otra referencia antes, que sí, el reportaje del color, y así, eso, eso no, lo que yo hago no es color, lo que yo hago es, estar dos horas, grabándome, y reaccionándolo, y hoy en día es un formato, o sea, hay gente que le va a las chivas, al Atlas, al América, a los Pumas, que hace eso cuando va al estadio, ¿no? Pero bueno, eso, me pegó durísimo, durísimo. No, esos videos los subías, es que, ibas al estadio, y los subías. No, iba al bar. Bueno, no, estoy hablando de ya cuando ibas a los estadios, bueno, pero desde el bar te pegó cabrón. En el bar fue cuando reventó YouTube, porque me empezaron a poner en páginas de deportes, y con más razón me ponían, porque era, un güey, un aficionado mexicano, que hizo esto. No era whatever, porque nadie me conocía. Sí. Entonces, era en el 2010, justo cuando reventó YouTube. Y luego colaboraste también con, no sé si sigas colaborando con páginas deportivas, no sé cómo, o sea, Estuviste con medio tiempo, ¿no? Estuve, con quien más estuve fue con medio tiempo, pero también estuve, he estado en diferentes ocasiones con ESPN. La verdad es que, o sea, creo que ha sido como el top de cosas, porque a mí me encantan los deportes, me encantan, me encantan. Y, pues, ESPN es de, o sea, a nivel mundial es de las más cabronas. Disney y, y, y me parece algo muy chingón, me, me enorgullece, por así decirlo, el que mi contenido, pues sí es bien pesado. Sí. Pero saben que tengo algo que les puede beneficiar y que mi humor no solamente es el pesado. Tanto así, que todos los Juegos Olímpicos de Brasil me pusieron todos los días en ESPN. mi, mi cápsula. Y luego la presentaba José Ramón y estaba en el programa de la noche. Y, güey, o sea, eso me, me hizo sentir muy chingón. Que una empresa que es Disney me contratara y que supiera que yo podía ser más que, ay, chica, tu madre, güey, tengo más cosas. Y las hice y les gustaron. Tú, siento que tú y tu carnal tienen bien caro, como que tienen dos facetas. O sea, tienen la cara, o sea, tienen como que la cara y la forma muy seria de ser, de que, y muy frontal, güey. Y luego también tienen como que este lado, pues en el caso de tu canal, Scorpion, ahora en tu caso, pues a lo mejor los videos y ya la madreada. Pero sí, sí se nota bien cabrón cuando estás hablando con un Werever o cuando estás con Gabriel. Y, ¿cómo lo compartimentalizas eso? O sea, ¿sientes que es como un performance el personaje de Werevertumorro? No sé. Creo que en un principio sí era, en un principio sí era un muy personaje, güey, pero al final, pues ya soy yo, porque no se puede ser un personaje. O sea, esto es algo que pasa mucho en internet, ¿no? Así de, ay, vete a la chingada, este, Luisito comunica. Y Luisito comunica, oye, ¿qué pedo? Lo dije como Werevertumorro. eso es súper cobarde, el defender ciertas cosas con el personaje y otras con el de Gabriel, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando hago un sketch, siempre lo hago que se note que sea un sketch. Hoy en día, que se vea que es un sketch y a lo mejor sí es, ah, ese es el Werevertumorro, güey, ¿no? Pero ya en la calle, pues siempre me iban a decir el Werevertumorro. Entonces no puedo estar, soy Werevertumorro, no soy Werevertumorro, no. Entonces, ya al final, Werevertumorro, pues es lo mismo, güey. Se funcionaron. Y aparte es cansado que, por ejemplo, ay, yo pensé que eras más buen pedo, ay, yo pensé que eras más mamón, porque la gente tiene diferente punto de vista de mí, ¿no? O diferentes referencias. Entonces, es muy cansado. A lo mejor tú, tú habrás conocido a otros youtubers que tienen a lo mejor esas facetas. Pero yo cuando, cuando algo no me parece, lo digo. Cuando algo me parece, lo digo. Y siempre intento ser respetuoso porque el día de mañana me van a salir con que, este, ¿y cómo lo dijiste? ¿Como Werevertumorro o como Gabriel? Sí. No, mejor te lo digo como yo, güey. O sea, mi cara ya soy Werevertum y soy Gabriel. No me puedo esconder, ¿no? También los formatos más largos no aguantan tanto un personaje. O sea, ahorita que haces streams, ya no puedes, o sea, ya no puedes, en el podcast pasa bien cabrón, a lo mejor llegas y es, y llega una persona que se ve muy personal, pero pasa 40 minutos y ya estás hablando con esa persona. Claro, sí, sí, sí. Digo, en tu caso, ¿cuántas horas te metes? ¿Cuántas horas puede ser Werevertumorro? Ahorita, ¿en dónde estás streameando? Me metí a tu Facebook y dije tienes Discord, tienes Priv. Sí, sí, sí. O sea que... Son pies. Ok. Este, es como contenido, no contenido exclusivo, sino como cosas que le ofrezco a la gente que promoción de algo o de consejos de algo o este, más para como negocios como pequeños, no tanto es como hay mis fotos así, no, no, no. Es de güey, tienes una taquería en Sonora, güey, no mames, o sea, te hago una historia por un precio diferente al de Coca-Cola, güey, ¿me aclicó? Sí. Eso es. Ese es tu Priv. Eso es mi Priv. ¿Y hay más gente que lo hace así o a ti se te ocurrió tomarlo así? No, sí hay gente que lo hace así, pero no tanta. Ya. Pero, a mí se me... Sí, o sea, aparte, yo gano una lana, él tiene su video para siempre, para promocionar su taquería en Sonora, güey, o su, este, o sus prendas, ¿no?, en Tlaxcala y está el Wherever que te va a hacer eso y no te va a cobrar como si le cobrara yo a Coca-Cola, ¿no?, otra vez. Oye, este, ¿y cuándo entras, digo, cambiando drásticamente de tema y por tu sudadera, ¿cuándo entras al tema de eSports con tu equipo Timber, se llama, ¿no? Ajá, entré hace dos años, dos años entré y... ¿Eres tu dueño del equipo? Ajá, sí, no, yo no juego ni de pedo, me gustan los juegos y es más como una onda, es como un hobby que me apasiona y que me ocupa mucho, pero, pero, es un mundo nuevo, aquí en México tiene ya años, pero poco a poco sí se ha visto que ha crecido bastante, está TV Azteca ya involucrado, ya le han entrado varios canales, Televisa Networks ya tiene su propio canal, hay mucha inversión y hay una bombita ahí que está a punto de explotar, quién sabe cuándo, pero, ahí está. ¿Y cómo fue el proceso de empezar el equipo, güey? Dijiste, ¿quiero hacer el equipo? ¿Qué fue? ¿Con quién contactaste? No, fíjate que pasó muy chistoso porque a mí no me gusta tanto un juego que se llama League of Legends, no me gustaba y cuando me invitan a un torneo, le empiezo a dar y digo, ah, está chido, o sea, de entre que no me gustaba, pues no me gustaba porque no lo había intentado, me gusta y voy a Chile, a una competencia y veo el estadio lleno, como los morros jugando y digo, guau, qué chingo, ¿y por qué no existe esto en México? No, pues sí existe, güey, ah, no, y yo empecé a jugar Fortnite en ese entonces, apenas empezaba y yo no jugaba algo así duro, duro, duro desde Halo, güey, entonces sale Fortnite y me encantó, entonces me pasaba, empecé a streamear también por eso, ¿no? Empecé a streamear, me gustó Fortnite. ¿Te fuiste a Twitch primero, no? Ajá, estaba ahí y hacía 12 horas, güey, jugando esa madre, me encantaba y conocí un chingo de gente. Perdón que te interrumpa, en ese momento que haces las 12 horas, güey, streameando, no mandó a la chingada todo lo demás que estabas haciendo, o sea, ¿cómo? No, güey, no, ¿cómo metiste 12 horas en eso? O sea, en ese momento que estaba sacando en internet. Fíjate, en ese momento hice mi video más viral, que fue el de, el de, ¿cómo se llama? Fíjate, hoy, te puedo decir, en ese momento whatever estaba acá, ¿me explico? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque estaba en lo de las parodias. Ya. Entonces tenía videos de 15, de 20, de 30 millones, o sea, ese año de los streams de 12 horas, de 10 horas, salieron también. Hice la de Despacito, que fue el video más visto en México ese año, más que los de Comunica, más que los de Juan de Dios, estuve, ¿cuántos videos tiene ese video, güey? 36 millones, pero, no mames, está cagado porque, ya sabes, algo pasa que nadie sabe, pero en ese entonces, en tres meses hizo 33 millones, o sea, se lo toparon, estamos hablando que en cuatro años creció 2 millones, ¿no? En tres meses 33, en dos años 2 millones, pero bueno. ¿Ese video está en Whatever Tomorrow o está en Whatever Tomorrow? Whatever Tomorrow. ¿Cuándo cambias a Whatever, cuando te das, se llama Whatever, ¿verdad? Ajá. ¿Cuándo cambias eso? Cuando, digo, vi el video que dijiste que tu canal como estaba topado, y pues sí, tienes cuántos millones de suscriptores, ¿no sé, como 20? Sí, sí, 10, 17. ¿Cuándo haces ese cambio a Whatever? ¿Y te resultó en retrospectiva? Sí, sí, sí me resulta, porque la gente ya está más clavada con lo de Gabriel. Siento que hubo varias cosas negativas que hicieron que Whatever Tomorrow siempre era como algo negativo, güey. O sea, yo me daba cuenta en redes y no, o sea, Whatever Tomorrow, el pendejo, Whatever Tomorrow, de los contratos, Whatever Tomorrow, el malo, porque pues todo el crew es bueno y Whatever Tomorrow es malo, güey. Y Whatever Tomorrow, el que, no mames, Whatever Tomorrow es una mierda, güey, ¿no? Entonces, no es como que, ah, soy Gabriel, ya, todo es bueno y toda la gente me ama, no, pero era como que el Whatever Tomorrow está acá, güey. Ese también es una idea que la gente tenía, algunos todavía la tienen, pero como que, uh, está inalcanzable y tú eres tal cosa. Y el Gabriel, es como, o el Gabo Ever, o Gabo, es como, ah, no es este güey, es como más sin la peluca, ¿sabes? Entonces, es una estupidez, pero la gente lo entiende y aparte yo abro más mi, mi forma de ser y ya no es el de, ay, qué pedo, cachorros y pinche, no sé qué. No, es de, güey, tengo una familia, tengo una novia, este, estoy en mi casa echando desmadre y tú que vives en, en Mérida y estás aburrido, te puedes meter a mi stream y puedes jugar conmigo, güey, ¿me explico? O sea, como que ya es más cercano, ya es más cercano que todos los súper buen pedo que, que siempre quisiste, pues, con este güey puedes platicar más que con ellos, ¿me explico? Entonces eso sí funcionó. Güera, a ver, tu morro sentías que era un personaje, este, en el sentido de que era, era, era una forma y lo has dicho explícitamente de hacer sonreír o sentir bien a la gente y ahora ya no, ahora es más que nada una forma de compartir tu persona. Sí, y que la pasen bien y que, este, te digo, hay un, hay una onda muy tóxica. O sea, lo que tú dijiste sí me identifico porque la neta me da mucho más ganas ver Gabor Ever que Gabor Ever tu morro. Sí. No sé por qué, güey, pero ahorita que lo dijiste dije sí, cierto. No, pero aparte, aparte, o sea, pon tú, los videos en Rusia, güey, no fui con el crew, hacía comedia y la gente ya me ve más como, como el Gabriel, güey. Ya. O sea, hice una madre de bailando con los rusos y la gente le gustó mucho ese video, pero la gente se iba a ver los videos en donde no estaba actuando y era de, oiga, no man, hoy vamos a comer en el McDonald's otra vez y vamos a tener que caminar tres kilómetros de carretera y tal cosa. Y eso les gustaba más. Sí. ¿No? Les gusta más no identificarse sino ver lo que ellos podrían estar haciendo si estuvieran conmigo que no es glamoroso, ¿me explicó? Sí, como que se proyectan y lo ven de que ok. Exactamente. También pues es, o sea, es un antítesis del personaje que ya conocen y esto pues es refrescante y es nuevo, ¿no? Pero bueno, te interrumpí con lo de tu equipo de eSports, güey. Ah. Sí. Es un paréntesis gigante. No, bueno, empecé con lo de la competencia de Chile, regreso, hago mis streams, conozco gente que le gusta jugar, digo, oye, ¿por qué no hay equipos de Fortnite? No, pues sí hay, pero hay como dos, tres. Ah, bueno, y si hago el mío, va. Entonces hago el mío de Fortnite, conozco otro güey que tenía un equipo de Rainbow Six y ah, pues vamos a darle con el Brave y ya tenía Fortnite y Rainbow Six y Rainbow Six tenía liga y entonces me empiezo a empapar de más y más y más cosas y como todo, ¿no? Yo creo que como como un güey que se empieza a hacer creación de contenido que dice, ay, voy a hacer un podcast y un video y tal y tú que haces un podcast y dices, no mames, no te va a dar tiempo, güey, ¿no? Entonces yo con mi equipo tengo todo y digo, put, está difícil. Entonces ya poco a poco he ido estableciéndome en ciertos en ciertos juegos, apoyo a los jugadores, vamos a viajes cuando cuando no había COVID, íbamos a viajes, nos dábamos en la madre contra los equipos gringos y la verdad es que está muy divertido. ¿Batallas en delegar tú cuando trabajas? O sea, ¿eres muy controlador de tu proceso o no tanto? Sí y no. Sí, porque eso era muy controlador de mi proceso porque yo tenía muchas cosas o muchas, muchos trabajos antes y hoy en día ya casi no delego porque ya casi ya soy más estoy más en los streams y ¿qué más? Pues ahorita no estoy haciendo tantos videos. Entonces cuando hago los videos los hago yo pero ya no tengo tantas personas a quien les delegue porque ya no estoy jalando o ya no estoy haciendo tanto trabajo como antes que antes me volví el loco. Antes tenías una maquinita o sea, tu canal era un canal de televisión que tenías ya programado ciertos videos ahorita es más esporádico Sí, ahorita y eso o sea, eso como como digo obviamente tienes videos de un chingo de reproducciones tienes obviamente muchas fuentes de ingreso pero ¿cuál es tu modelo de negocio actual si ya no tienes esa maquinita tan estructurada? Me dedico a lo que más me gusta y le meto durísimo a eso que streams y videojuegos me encanta lo hago y le estoy dando muy cabrón a eso más que a la comedia y al entretenimiento pero no lo dejo del todo entonces hago streams entretenimiento con gaming tengo mi rollo de las apuestas que me gusta y que tengo patrocinios La barra la traes ¿es un patrocinador? A veces Ojalá O sea, eso la traes por gusto ¿te gusta? Sí, sí, sí O sea, traigo Nike y no me pagan tampoco pero me gusta el chiste es que yo es stream lo de las apuestas lo de whatever tomorrow de entretenimiento y y ya ahí es ahí se divide todo mi ingreso hoy el día de mañana oye, las apuestas a la chingada a ver qué hago este ¿te pasa mucho eso que de repente de un año para otro cambias cabrón de interés y eso sientes que es algo chido o algo no chido o al revés digo o las dos cosas perdón por ejemplo es que es dependiendo de la persona yo he practicado con comunica y le digo oye güey no te aburres de estar así en chinga güey porque ese güey es como adicto al trabajo o sea subes video y aparte no le ayuda a tanta gente o sea no güey no me gusta con madre güey yo no podría yo no podría ¿no? o sea yo tengo casi su misma edad mi energía no 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 alcanza para antes sí ahora ya no mi hermano mi hermano tiene ocho años más que yo yo no sé si podría hacer al volante cuarenta veces ¿no? ese güey hace eso mil veces y a mí muchas veces me pasa que me funciona algo y me está funcionando y de pronto digo no mejor ya no güey ¿no? entonces este pues no sé a mí me gusta cambiar porque me aburro muy rápido me aburro muy rápido de hacer lo mismo aunque me funcione y siento que está chido porque hay muchas personas que sí se sienten atrapadas dentro de su contenido que no pueden migrar y hacer otra cosa y no puede ojo eso es lo más cabrón si dejan de hacer lo que hacen dejan de pagar la vida que tienen eso es lo más no triste porque puta qué triste estar viajando no a Miami a pasártela de huevos pero si dejan de hacer eso dejan de tener eso yo no yo sí yo sí puedo cambiar y hacer otras cosas lo malo es que cuando yo estoy avanzando en una cosa lo corto y ya no avanzo y el güey que estaba acá abajo no mames el día de mañana ya está muy cabrón en eso ¿me explico? sí sí te sigo pero pues es tu construcción de persona y si no lo haces así serías miserable estarías viviendo en una prisión güey y es pues si también la neta pues llegaste en el tema de los videos y en los blogs al punto máximo y pues también esa referencia de que ya llegaste a un éxito bien cabrón también te inspira pues a moverte a otras cosas güey pero qué tan fluctuable o sea qué tanto fluctúa tu mes a mes ahorita que es que te apasionas bien cabrón con un tema y le das o sea tienes una fuente estable de ingresos o varía mucho de mes a mes güey sí o sea mira te voy a decir algo que va a ser va a sonar bien mamón pero de todos modos la gente ya sabe que soy bien mamón yo hago lo que quiero porque me gusta no hago las cosas por dinero y cuando necesito dinero hago lo que sé que me va a dejar dinero a lo mejor a lo mejor peco de soberbia y que yo me sé bueno o me pienso bueno que el día que quiera yo regreso a hacer lo que hacía antes y me va a pegar cabrón eso va esa esa mentira o esa verdad se va a descubrir el día que lo haga mientras tanto yo estoy en mis jueguitos güey mientras tanto yo estoy en lo de mis apuestas yo tengo un grupo con 14 mil personas que apuestan 14 mil no es nada con 22 millones yo hoy en la mañana a las 2 de la mañana estaba transmitiendo para 300 personas en una página de 22 millones de personas a mí no me afecta lo que me afectaría sería a lo mejor hacer algo que no me hace feliz y a lo mejor me da muchas visitas pero respondiendo a la pregunta de cuánto fluctúa si fluctúa bastante el ingreso de un mes a otro en ocasiones pero eso depende de mi trabajo el hecho de saber que tienes esa herramienta es que esa es la forma de hacerlo güey la neta eso es a lo que quieres llegar llegar al punto en el que no haces arte para hacer dinero sino que haces dinero para hacer arte o sea te das tú mismo ese pisito para que tú puedas hacer lo que quieras pues es el sueño o sea si llegas ahí para qué te meterías una jaula en la que no quieres estar si puedes no estar ahí güey entonces pues yo digo yo respeto mucho eso y se me hace mucho mejor que seguir haciendo cosas solamente por dinero porque sabes que van a sí y que tampoco es tampoco ojo eh tampoco quiero hacer parecer como de todos los que hacen lo mismo es porque quieren dinero yo soy más feliz este haciendo lo que no mames no o sea cada quien hace lo que quiere yo estoy muy contento con lo que hago y quisiera la neta es que hay veces que si me pregunto y si si lo hubiera seguido a los blogs a las series y si si hiciera esto que la gente siempre me ha pedido que le encanta en lugar de estar haciendo esta estupidez que a lo mejor le gusta a 100 personas pues si podría ser si me lo he preguntado pero pero pues ahí estarías rindiéndote una construcción de éxito que tú no te creaste tú mismo o sea el éxito pues es el éxito comercial o el estereotipo de éxito cuando creo que vale más la pena crear tu propia construcción de lo que te hace feliz y seguir por ahí obviamente necesitas dinero obviamente necesitas eso pero pues lo tienes ya o sea lo haces algo que escuché en algún momento que dije está chido fui a fui a una obra de teatro no sé si has visto de Audín Dupeyron sí vino aquí hace como una semana gran tipo muy bueno y el chiste es que me da mucha me identifico mucho no con él ni su trabajo pero con cosas que dice que muchas veces nos así nos reventamos la cabeza porque yo o sea yo puedo decir que yo era el número uno de México y hoy no lo soy y no mames o que tú me digas oye y ya no eres el uno ¿no? la mayor parte de la población y de la gente es una ofensa es un dolor yo sé que no soy el número uno pero güey si yo soy el 30 o el 2 o el 6 o el 45 güey mi 45 me encanta güey y ese es un rollo como del éxito tóxico de mucha gente que a huevo tienes que ser el número uno ¿por? el 2 también está chido güey ¿no? en el 2 puedes ser más feliz que el 1 no sabes los pedos que tiene el 1 güey ¿sabes? y aparte muchas veces es tu 2 contra el 1 de alguien más o sea tú no quieres estar en ese 1 o sea eso se me quedó bien cabrón fui a una conferencia de prensa hace como 2 años de Guillermo del Toro cuando ganó el Oscar y el vato decía güey la neta lo que más chido me sabe de este Oscar es que llegué a este Oscar con mi estilo haciendo películas de monstruos películas de lo que a mí me gusta y no me tuve que corromper para llegar antes porque si no y también lo vi en una conferencia que se llama Jay Shetty que hace también videos en Facebook el güey decía si tú te sacrificas por el éxito comercial y llegas a la punta te vas a sentir como si tú tienes un departamento en el piso arriba y llegas y se te olvidan las llaves o no te vas a sentir en casa güey entonces vale la pena llegar a lo mejor a un nivel de éxito comercial no tan grande pero que te represente más o que te llene más porque si no se vuelve una ironía porque muchas veces agarras este tipo de carreras para no estar en una oficina aprisionado pero tú mismo te creas en una prisión entonces es un chiste sí total me identifico mucho con esa forma de construir el éxito regresamos al podcast después de una segunda parada técnica pues bueno güey la neta he disfrutado mucho hablar contigo y ya para terminar en tema ya más personal güey en dónde encuentras motivación tienes fe en Dios güey en qué crees qué es lo que en dónde encuentras tu gasolina en tu vida fíjate que es ver bien a los míos eso es lo que a mí me gusta porque he visto algunos youtubers influencers instagramers ¿no? toda la gente que se dedica a crear contenido que les va bien ¿no? les va chido y les preguntan ¿y cuándo piensas retirarte? creo que hay mucha gente que sí piensa en el retiro y ese retiro se da en el momento en el que están muy bien económicamente y que pueden disfrutar de muchas cosas de la vida ¿no? a lo mejor de viajes ¿no? y ponen ah pues que los 35 ¿no? pues que los 30 y tantos que 40 y tantos ¿no? les va bien obviamente ¿no? pues hay gente que trabaja hasta los 60 70 80 ¿no? porque pues no no tiene para retirarse pero el chiste es que yo veo eso y paréntesis yo tengo novia ¿no? y ya decidimos que no vamos a tener hijos ¿no? ¿por qué? porque al final de cuentas sí es un rollo es un ¿no? entrar en detalle está más largo pero pues yo ya tengo una familia claro la puedo crear pero o formar pero al final la familia que tengo pues ¿quién se ocupa también de ellos? ¿quién les ayuda? ¿quién? es 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 muy impactante cómo vas creciendo y que te das cuenta que güey personas que deberían de ayudar por por moralidad güey por ¿no? por obviedad o sea no mames ¿por qué no ayudas a tu hermano güey? ¿por qué no ayudas a tu a tu primo a tu ¿no? pues no güey ¿por qué los voy a ayudar? pues tu familia ¿clicó? pero ya esas familias tienen otras familias entonces volviendo a la pregunta es a mí me gusta ver bien a los míos esa es mi esa es mi mi motivación de poder trabajar y que el día de mañana sí puedo tener la lana para retirarme y vivir en el mar güey pero el día de mañana a lo mejor gente cercana la puede pasar mal y espero poder estar ahí para poder ayudarlos no soy una persona familiar ¿eh? no soy una persona de estar con mi familia pero sí de intentar ayudarles en lo más que se pueda más en la lana más en el más en el apoyo que sepan que no les va a faltar nada te motiva estar bien económicamente por si algún día hay un problema en tu familia que puedan depender aunque no necesariamente estés muy presente exactamente y el tema de los hijos es por eso porque dices ya tengo una familia o sea ya tengo sí y aparte está muy cabrón o sea yo no puedo con mi cabeza no sé cómo lo voy a hacer para formar la cabeza de otra persona y que el día de mañana o sea todo ¿no? el que no esté loco güey sí ¿no? el que el día de mañana mi hijo o mi hija viva en el mundo tan de la verga que está hoy en día o también la otra ¿no? que la gente dice oye ¿quién te va a cuidar? pues no sé pero posiblemente como en el no sé en el 60% de los casos los hijos no se hacen cargo de sus papás entonces yo ya gasté años en alguien que le voy a valer madre en el futuro puede pasar sí o sea ves esa escena porque dices que no puedes ni tú con tu cabeza güey o sea no o sea a lo que voy es que yo me considero una persona súper bien estable o sea güey me han pasado cosas muy feas en mi vida pero siempre he estado bien ¿me explico? el rollo es que hay veces que yo no sé decidir entre esto o esto y luego me desespera esta persona ay no más otro pedo o sea ¿cómo sé que mi hijo o mi hija no van a tomar decisiones que si han tomado personas que conozco ante esas situaciones? no mames o sea yo conozco a este güey que en lugar de ayudar decidió ir y romperle la madre a este güey no mames yo no quiero que mi hijo esté te digo que esté loco o que esté tonto ¿no? también puede pasar que mi hijo a lo mejor se aprovechen mucho de él porque no le no conecta ¿no? pero bueno o sea es muy delicado el tema sí o sea respeta también sé que tienes un acercamiento porque lo vi en una entrevista que te hizo un güey con traje no me acuerdo cómo se llama chaval no este en el que hablabas mucho de que te identificabas mucho con un libro de Schopenhauer que era creo que un libro de frases pero me llamó mucho la atención porque creo que tienes una mentalidad de no victimizarte tanto si no decís ok a lo mejor me pasó algo culero fui víctima de algo pero en lugar de sentirme víctima toda mi vida pues vamos a tomar acción para intentar mejorar un poquito nuestro estado de vida actual ¿eres mucho así? o sea eres mucho de ok ya me pasó algo culero pero no me voy a victimizar toda la vida este yo creo que esa pregunta si se la hicieras a cualquier persona te respondería que no es muy negativo el decir no si yo si me victimizo la letra me distrajiste cuando estabas haciendo obvio tú eres una persona culera o no pues yo creo que nadie nadie se victimiza y creo que todo mundo tiene la razón siempre porque nadie hace las cosas pensando que lo está haciendo mal pero creo que yo le intento darle vuelta a la página porque ejemplo ahí te va hay hay streamers ¿no? es un paréntesis hay streamers que están ganando mucha lana güey o sea más de cinco cifras güey ¿no? al mes por un contrato y facebook te pide ochenta horas al mes ochenta horas de stream ajá o sea si es algo pero güey una oficina no o sea te haces más horas y ahora lo están aumentando a ciento veinte hay mucha gente que se está quejando de eso ciento veinte por un fijo es un salario fijo ajá ochenta horas más las donaciones o sea eso es como un extra las donaciones que las donaciones también son lana exactamente son ochenta horas y de pronto te aumentan ciento veinte si es un caos así es mucho cincuenta por ciento si es si es ajá el caso es que muchos lo están pensando y como de seguir o no en mi caso yo digo güey ajá eh no tampoco es como yo si sufrí eh no sabes lo que no pero güey yo trabajé un chingo y la neta nunca recibí esa lana no que estás ganando que están ganando y te están aumentando ciento veinte por el mismo la misma lana si es un poquito manchado pero al final de cuentas güey neta tienes una gran fortuna güey una gran 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 o sea eres afortunadísimo güey sí no o sea esto en mis tiempos de cuando empecé no mames yo hubiera matado por esto güey o sea hay gente que que se le hace poco dinero así literal esto estos si son números reales que con sesenta viewers más o menos se hace más o menos quinientos seiscientos dólares al mes güey por cincuenta sesenta viewers güey güey no es nada cincuenta viewers sí entendí por doce mil pesos a la madre es un chingo güey o sea hay editores hay gente que no lo gana güey no entonces volviendo a la pregunta de lo de victimizar ese rollo sé que mi vida lo que sea que pase soy muy afortunado o sea en algún momento platiqué con gente que también hace contenido y es que si el día de mañana nos dejamos de ganar o sea ganamos el treinta por ciento de lo que ganamos que es un chingo o sea que nos quiten el setenta seguimos siendo muy afortunado y teniendo muchísimo mejor ingreso que la mitad del país güey te digo que no lo escuche youtube pero tienes razón güey o sea es también ver ver a los hechos o en este caso a las ofertas de trabajo como entes independientes que no estén influidos o sea es como si por ejemplo tienes un súper buen deal y te bajan tantito el deal sigue siendo un gran deal güey o es como por ejemplo si te digo sacamos una moneda te digo águila sol tú me dices águila sol sale sol otra vez sale sol otra vez sale sol y te digo otra vez águila sol y tú dices no pues ya salió sol muchas veces tiene que salir águila no güey o sea no tienen injerencia los eventos pasados en el próximo evento y es esa capacidad de darte cuenta que sí güey estás en una posición en la que mucha gente le gustaría estar y aunque te la hagan pinche tantito sigue siendo una gran situación pero el chiste creo está en que tú escojas o sea a lo mejor tenías un súper buen deal y a lo mejor este deal nuevo ya no te haya sentido está bien tú lo puedes rechazar si tú quieres pero es no dejarte llevar en el póker se dice mucho jugar on tilt que cuando juegas on tilt es cuando pierdes y se la chingae y juegas como que con coraje por los acontecimientos pasados se filteó ajá tienes que ser muy muy objetivo y ver las cosas situación a situación el resumiendo y contestando la pregunta es no me victimizo hay gente que le encantaría poder tener oportunidades que yo he rechazado y que muchos han rechazado entonces cada vez que me pasa algo de eso que está culero en cualquier posición o sea a un taxista o a un empresario o un tal o no un hombre una mujer un niño no esa situación la misma situación que a mí me pasa si les pasa a ellos les rompería la madre igual pero pienso güey o sea neta desde hace años lo que me ha pasado es indescriptible increíble y no mames que no le voy a poder dar vuelta güey o sea el día de mañana aunque me corten una mano güey me clico que es algo muy feo güey hay gente que no es como que me estoy comparando con peores situaciones sino que yo he podido mejorar ciertas situaciones gracias a lo que me ha sucedido a tener esta referencia y pues la neta es el poder de la atención selectiva enfocarte en lo que tienes y no necesariamente en lo que no tienes pues bueno güey ya con eso terminamos muchísimas gracias por haberte dado la vuelta has estado yendo también mucho Monterrey ¿verdad? últimamente tengo un departamento allá con unos güeyes que juegan FIFA ok también de tu equipo ajá sí 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 allá tienes que es como una oficina es un departamento ahí viven o sea como si fuera un Airbnb ahí viven ahí por por cumbres está el departamento y juegan allá porque hay una mejor conexión cosas de si es una estupidez pero sí o sea hay mejor conexión que en dónde en Monterrey que en México hay mejor internet neta no es que es un rollo güey en resumen es para FIFA es mejor Monterrey que más al Chile sí o sea para Fortnite está mejor Tijuana ¿por qué güey? por la cercanía con el servidor y como está conectado el internet porque si tú agarras a lo mejor Axtel te va mejor con Easy güey pero para Gears of War es mejor Axtel por la ubicación del servidor nada nunca había pensado eso como está conectado la compañía de internet o sea por ejemplo aquí hay juegos que la conexión te va muchísimo más rápida si es Telcel o Telmex ok que Axtel otra cosa buena de Monterrey Capital del FIFA Capital del FIFA sí a ver cuando nos echamos un FIFA y pues al Chile un gustazo nunca hemos cotorreado más de 10 segundos y gracias por haberle caído neta disfruté mucho el capítulo te podemos seguir en redes sociales sigue estando como wherever tu morro en todos lados en todos lados sí 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 como wherever tu morro Twitter, Instagram todo hasta TikTok tienes un chingo de canales la neta güey entonces pongan wherever tu morro en todos tus canales no pero es que síganme en Twitter o sea el Chile para la entrevista sí batallé en ver en qué canal ahorita estabas activo me topé me topé con Gabósfera wherever tu morro Gaborever el que tienes o con tu novia lo más fácil para saber en qué estoy si ven esta entrevista en 10 años güey o en uno y si sigue existiendo estas dos redes que voy a decir véanme en Twitter o en Instagram ahí van a saber qué es lo que hago en qué andas haciendo ahorita sí güey Twitter es tu más constante Twitter es la que sí 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 es la más inmediata es que como usan los deportes siempre estoy ahí ¿sabes? pues bueno güey gracias otra vez por venir a este episodio creativo ojalá nos podamos ver pronto en Monterrey si es que vas por allá y a toda la gente que vio escuchó este capítulo les mandamos un fuerte abrazo que estén bien todo lo mejor saludito sobre eso bye bellísimo la hueva todo bueno güey si es tu che de la neta no me voy a hacer no me voy a hacer no me va a temer